... ... Felizmente volvemos a tener luz después de dos días, tres días largos. Así que, bueno, vuelve un poco la calma. No es bueno no tener luz. Las mismas vicisitudes que sufren las familias en sus casas, en sus departamentos, en sus casas, son las mismas que vivimos acá. Con el agravante que a veces nuestros socios y muchas veces nos piden los vecinos llegarse hasta el club porque al no tener agua en sus casas, como consecuencia de no tener luz, no tienen agua. Entonces se llegan pidiendo usar los vestuarios para poder bañarse, para poder cambiarse, para poder así tirar sus trabajos o la necesidad de cambiarse. Y bueno, a veces estos días no lo hemos podido brindar porque nosotros tuvimos las mismas consecuencias. Al no tener luz, las bombas no bombean agua a la cisterna y nos quedamos sin agua, con lo cual era difícil toda esta situación. Que lo sufrimos todo como lo está sufriendo la ciudad de Rosario. Lo mismo sucede con la pileta, lo mismo sucede con la colonia. Al no haber luz, no hay recirculación de agua, no hay filtración de agua, la pileta no se puede usar. Días muy calurosos, la gente quiere quedarse porque no quiere volver a sus casas porque no tiene como mitigar el calor.